Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Silent Hill 2, bienvenidos al hospital Brockhaven. Nos encontramos aquí después de dar un poco de vueltas por la ciudad, ¿vale? Estuvimos, pues, vimos de nuevo a Eddie con la niña en esa especie de bolera y demás. Morimos la primera vez en el juego, ¿vale? O sea, esperad porque ahora vendrán más, yo creo, porque estamos en una zona bastante, bastante infernal. No sé qué tenemos que hacer aquí exactamente porque la niña se metió aquí y vete a saber dónde está. Ahora, entonces, vamos a revisar planta por planta. A ver, esta la vimos entera, no podemos ir. Hay un código en la segunda que tampoco podemos ir. ¡Ey, un momento! Y en la... ¡Ah, no, espérate! Vale, la segunda es la de abajo. A la de abajo no la exploramos. O sea, la segunda planta. Porque había enfermeras, creo. La tercera sí que la vimos y tampoco podemos acceder porque esa puerta de ahí, concretamente esta de aquí, es con código. Y esta es el tejado. ¿Vale? Pues vamos a segunda. Yo, como siempre... ¡Oh, qué bueno que es el puto café, tío! De verdad os lo digo, ¿eh? Y además es un gustazo tomar café mientras juego a esto. A ver, vamos a salir. Eh... No, por aquí no hay nada. ¡Ah! Por aquí. Vale, entonces, tenemos que ir por aquí. Y subir por las escaleras estas de aquí. No, espérate. Por aquí. Hasta que no me habitué a la estructura del... del hospital, me va a costar acertar. Por abajo no podíamos ir. Vale, vamos aquí. Teníamos la pipa... Sí. Vale. Vale, sí. Matamos a estas dos. Y aquí había... Ah, vale, no. ¡Oh, mira! Malas de pipa. Aquí nos faltaba entrar. Darme un segundo porque quiero acabar de mirar las demás habitaciones. Cerrado. Cerrado. Abierto. What? ¿Dónde estás? Vale, los vestuarios de los... o de las taquillas de... de los chicos. De los enfermeros. El maestro no se abre. Joder, tú, María. Me pegas cada susto, tío. Es que se aparece delante, ¿sabes? El armario no se abre. No puedo quedarme mirando este estúpido póster. Venga, James. No me seas rancio, hombre. Que no veas que hay una señora chica aquí, súper mona. Bueno, a ver. Teniendo a María al lado... Hay algo en el bolsillo de la bata. Tengo la llave de la sala de reconocimiento. Sala de reconocimiento. Y un disto, tío. Debe ser alguna de estas, ¿eh? De abajo. Sala de reconocimiento diría yo que es Examination Room, tal vez. Debe ser Examination Room. Esta de aquí. Vale. Digo yo, ¿eh? No sé. Perdón. María no se abre. Vale, let's go. Esta es la de las chicas. ¿Teddy? ¿Qué pasa? Solo me pucqué. ¿Estás bien? Sí. Tengo una aguja torcida. ¿Y esto? ¿Sería para hacer alguna especie de llave o alguna historia de estas? La etiqueta sala de reconocimiento. Allá de la bata del vestuario de hombres. Estaba clavado los siete peluches y el vestuario. Supongo que para abrir alguna... ¡Oh! ¿Qué cojones? Una escopeta. Really? ¿Tengo cuántas balas? Seis. Mierda. Bueno. A ver. ¿Cómo es? No, no, no. No quiero disparar, ¿eh? No, no. Esto... Esto sí que lo voy a reservar, gente. Me... Voy a reservar la escopeta. Esto fijo, ¿eh? Sí, 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 sí. Esto para cuando veamos que está la cosa muy chunga. Entonces, sí. La bolsa está vacía. El armario no se abre. El armario no se abre. El armario se abre. El armario se abre. Vale. Pues parece que lo montamos todo. Una aguja. Hay un... Un especifico y... Y una señora escopeta. Ah, este es el ascensor. ¡Hostias! ¡Me cago en qué susto, tú! Casi me da algo, chaval. Casi me da algo, tío. Casi me... Me quedo aquí, tío. Hostia, esto sí que no me lo esperaba. Es que además la radio no sirve de nada aquí. Porque aquí, la radio antes sonaba cuando estabas, ya os digo, a más... A más lejos. Cosa que me encanta, eh. Que suene más cerca, tío. Porque así ya no te lo esperas. Pero bueno. Joder, joder. Hostia, puta. A James me lo matarán. Pero a mí sí. Del susto. Uf. Vale, esto está cerrado. Vale. Pues solamente podemos ir a esta sala... A este pasillo, tío. Que parece en... Planta. Pasillo de habitaciones. Sí. Básicamente. Uf. Botiquín. Vale. ¿Por qué me dan botiquín? No me ha querido escribir. No me sirve para nada. Espera, un momento. ¿Qué es esto? Hay una hoja de papel carbón que sigue metida en la máquina. Puedo leer lo que tengo impreso. Lo sé. Sé el número de la caja. 5, 4, 7, 5. Y ya no puedo ayudarle los botones. A ver. Lo sé. Sé el número de la caja. 5, 4, 7, 5. Ya no puede ayudarle los botones. Ya no me asustan. Y nadie puede impedir que es... ¿Quién soy? No sé quién soy. Es quién soy. Es quién soy. ¿What? El número de la caja. 5, 4, 7, 5. Pero no es del código de la puerta. Porque dice de la caja. La tenemos, ¿no? Supongo que sí. La nota. Sí. Huellas en el papel carbón. Vale. Papeles desperdigados. ¿Dónde están? Ahí. Vale, 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 vale. Ese lo podría haber dado con el bastón. Vale. A ver. Vamos a entrar aquí. Cerrado. Esto está cerrado, ¿eh? A ver. Ah, cerrojo roto. Vale. Es que veía un candado ahí, ya les digo. A lo mejor... Vale. Pues entonces por aquí. Parece que el cerrojo está roto. La M2, sí. Tengo la llave del ojo de lápiz. Cartuchos de escuel... Tío, ¿qué estoy pillando? Un huevo de cosas, tío. En la parte superior de la llave de un ojo. Su iris está hecho de lápiz lazuli. Tengo también una llave de toro morado que no sepa qué será. Ya lo descubriremos, amigos. Seguro. Ahora mismo... A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto. Joder, no veas, chaval. Con la jodida enfermera, ¿sabes? Lo que llegan a quitar. Vamos a usar... Venga, vamos. No, no, no. Más no. Vale. Jolines, tú. Es que quiero evitar el uso de... Demasiados cartuchos, tío. O sea, de balas. Es que James parece que esté como empanado, tío. Tarda medio siglo, tío, en recargar el golpe. Balas de pistola... Y una bebida. A ver cómo me ha dejado. Bueno, bien. Y aquí, aparte de esto, ¿qué? No hay nada. ¿En serio? Televisión rota. Parece que... Parece... Una televisión. Parece que está rota. Vale, pues nada. A ver, seguimos. Vale, aquí encontramos como una pequeña puerta y unas escaleras. No me da mucha confianza el palo este. Si te viene un par, estás jodido, tío, igualmente. Hay una tapa sobre el botón llamada... De llamada del ascensor. No tengo forma de abrirla. No. Hay una tapa. Voy a probar esto, pero... No. Esto... Cuchillo. No. No. Supongo que tenemos que encontrar otra cosa. Cerrojo está roto. Vale. A ver. Joder. Vale. Cartuchos de escopeta. Bien. Sí, sí, sí. Vamos a recargarla. Vamos a recargar la escopeta, tío. No vaya a ser que... Ahí estamos. Bueno, ya estaba recargada. No sé qué hago. Vale. Y aparte de esto... Eh. Una bebida. Vale. Pero aparte de esto... Aquí no hay nada que parezca útil. Vale. Pues hemos visto todo esto. Vale. Tenemos la llave, es verdad. La llave de la sala de reconocimiento. Podríamos ir abajo. Así aprovechamos y guardamos partida. Que si no... Si nos matan, vamos a tener que hacerlo todo esto. Otra vez. Yo sigo teniendo el mal rollo de... Cuando... En ese cambio de escenario, ¿vale? Entre puertas. ¿Qué te vas a encontrar de luego después? O sea, cuando ves la puerta... Tengo pánico a eso. A no ver qué hay detrás... Hasta que no estás ahí. Porque ya sabéis que aquí... Cada vez que avanzas un poco... Los enemigos aparecen. Me dan pánico, tío. De encontrarme aquí... 50 enfermeras de golpe. Vale. A ver. Vamos primero a guardar partida. Esto era aquí. Oh, menos mal. Hospital. Ahí. Muy bien. Vale. Pues entonces vamos a ir... Supongo, ¿eh? A esta de aquí. Vale. Joder. María me pega más sustos que cualquiera, ¿eh? Hay registros médicos sobre la mesa. No hay nada particularmente interesante. Genial. Hay una puerta, sí. Ya lo he visto. Cartuchos de escopeta. Hay una nota colgada en la nevera. Solo comida. Prohibido guardar fármacos. Pasillo ala pacientes del tercer piso. Vale. 7335. Este es el código... De... La puerta... Del pasillo de arriba del todo. Eh, espera. Ah, no. ¿Qué ponía? Ah, no, no. Vale. Vamos a abrir esto. Creo que había una puerta aquí. Sí. No, dos. Vale. Esto está roto. Y espérate porque delante tenemos otra. Aquí. Vale. Ahora la abrimos. Perfecto. Vale. Vamos a guardar otra vez. Vamos a guardar otra vez. Y ahora iremos a tercera. 7335. Vale. Pero sí, vueltas, 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 vueltas. No te las acabas, eh. No os las acabáis las vueltas. Tercer piso. Vale. Y tenemos otro código de una caja. Vale. Hostia, la sombra, tío, de María. Eh, what? ¿Eres una solo? Dios, qué mal rollo da ver la enfermera ahí, ¿sabéis? Es que mira la cabeza, tío. Mal rollito, tío. Ahí al fondo hay otra, eh. Que está como dormida, tío. Es mal rollo, tío. Ver el paseo negro con la... Con la forma de la enfermera al fondo, tío. Joder, tú. Perdón, gente. A ver. Esto. Nada. Nada. Uy. Hay una llave ahí. ¿Qué hojazos tiene, tío? Tienes que senta. Tienes que sentir. Tienes que sentir. Tienes que sentir. No entiendo eso, tío. ¿Por qué está así ahora? No lo sé. Tengo la llave del tejado. No sé, no me gusta, tío. Ah, no, no es una enfermera. Es aquello raro, tío. Amorfo. ¿Qué es esto, tío? Hay algo metido en el desagüe. El agujero es muy pequeño. No puedo meter la mano para alcanzarlo. Quizás si tuviese algún tipo de herramienta larga y estrecha. Esto no es largo, pero sí que es estrecho. Esto no es lo bastante largo, lo que acabo de decir. Vale, pues me falta poder combinarlo con algo. Ni idea. Vamos a seguir explorando. Vale, a ver. S6. A ver, tú. Ven aquí. De vas. Vale. S8. S7. S8. Ahí hay otra cosa de estas. Una tapa sobre el botón. Vale, este es lo mismo, tío. Pasa igual. Y que no puede levantar la tapa y no sé qué. A ver. Vale. S10, S11. Aquí no puedo entrar. Oh, mira. Un punto guardado. Oh, genial. Vamos primero a despachar a la doña esta. Porque si no, me va a dar por saco, tío. Si nos matan. Vale, vengo. Me tiro un poco para atrás para que venga y luego me paro y tiro. Porque si no, no lo alcanzo. Vale. Vamos a acabar de mirar. Bueno, va. Venga, voy a meterme aquí. Guardaré. Ya sabéis que aquí guardar es oro, tío. Tiene que haber algo aquí, ¿eh? Lo que decía yo. La caja, tío. Esto es la caja. La caja. Dos códigos. Necesito dos códigos. Tenía uno. ¿No? Es lo del papel carbón. A ver. Lo sé. Lo sé. Lo número de la caja es 5, 4, 7, 5. No, los botones ya no me asustan. Y nadie puede impedir quién soy yo. No sé quién soy. 5, 4, 7, 5. Pero en cuál de los dos, tío. Vamos a probarlo a este. 5, 4, 7, 5. Ya, pero es que me falta uno, tío. Hay algo que es que petró la pared. Luis, siempre cuidaré de ti. Este es mi destino. Vamos a probar una cosa. ¿Serán los dos? 5, 4, 7, 5. Ah, mira. Ah, pues era en este. Era en este. Y... No teníamos ningún otro código por ahí. Ah. ¿Y dónde he usado la llave, tío? Porque... Vale, he usado esto. Tengo... Voy a agotar las llaves y todo esto. Esto. También. Usado la llave de nuestro lápiz. Vale, para quitar las cadenas. Me falta ese código, tío. Esa es la llave del tejado, cierto. Podemos ir al tejado. A lo mejor ahí encontramos algo. Ay, qué raro. Me falta un código para abrir esto. No tenemos nada más, ¿verdad? ¿Esto? No. Vamos a ir al tejado a echar un vistazo. Eso sí, me voy a poner la pistola. Porque ahí tiene pinta de haber más peña, tío. Por si acaso... ¿Y es escrito de aquí? Luis, siempre cuidaré de ti. Ese es mi destino. ¿Será algún aclavo o algo esto? Qué idea. Vamos a guardar. Vamos a ir a las escaleras. ¿Aquí? No. Cerrado. Vamos a abrir el tejado, a ver qué hay. El único sitio que hemos mirado. Pues no hay nadie. Vale, el cerrojo está roto. Nada. Por aquí... ¡Ey! ¿Hay algo en el suelo? ¿Es un diario? 9 de mayo. Llueve. Llevo todo el día mirando por la ventana. Está tranquilo. No tengo nada que hacer. Todavía no me dejan salir. 10 de mayo. Sigue lloviendo. Hablé con el médico. ¿Me habrían salvado de si no tuviera una familia que me echara de menos? Sé que doy pena. Que soy débil. No todos pueden ser fuertes. 11 de mayo. Vuelve a llover. Hoy la medicación me dio náuseas. Si solo estoy mejor cuando me la tomo, ¿entonces quién soy? 12 de mayo. Más lluvia. No quiero causar más problemas para nadie. Pero no dejo de ser una molestia. ¿Es realmente un pecado abandonar la lucha? Algunos dirán que sí, pero no saben lo que tengo que sufrir. Seré egoísta, pero es lo que quiero. Esto es demasiado duro. Demasiado. 13 de mayo. Ha clareado. Los médicos me han dicho que me dan el alta. Tengo que irme a casa. Y... No hay más anotaciones. ¿Qué hace un diario aquí? Vale, y aparte de esto, tío... No hay nada. Ah, espérate. Ahí... Ya lo hemos visto. Un diario. Me he quedado de quedar todo loco, tío. Para... Tanto rollo para esto. Diario del tejado. No quiero causar más problemas para nadie. ¿Qué es alguien? ¿Qué se suicidó o algo? ¿O qué? A lo mejor se tiró desde aquí. O... Algunos dirán que sí, pero no saben... Seré egoísta, pero es lo que quiero. Esto es demasiado duro. Los médicos me han dicho que me dan el alta. Tengo que irme a casa. Y... Puede ser de alguien que se tirara. O se suicidara o con historia, ¿no? O no sé. Vale. No hay más anotaciones ni nada. Pues... Nos vamos, tío. La puerta no se abre. ¿Qué dices? ¿What? ¿Y ahora? ¿Cojones? No puedo hacer nada. Aquí no podía entrar. ¡Hostias, tú! ¡Oh! ¡Lol, lol, lol, lol! ¿Qué dices? Joder, qué susto, tú. Casi me da un puto infarto, tío. De verdad os lo digo. ¡Hala! Venga, ya a menos 10 de vida. A ver. No estoy del todo bien, pero bueno. Me ha tirado, tío. ¿Y dónde estoy ahora? ¿Aquí dentro? Vale. Vale, vale, vale. Bien, bien. Parece que el cerrojo está roto. Hay algo escrito en la pared. Si Joseph parece tranquilo, se le puede sacar de la celda. Esto es como... ¿Pero qué hace esto, tío? ¿Aquí? Que es una sala de aislamiento, parece. ¿Pero qué es? De... Como un psiquiátrico esto. ¿Qué cojones, tío? Tiene pinta, ¿eh? Hay algo escrito en la pared. Gira, gira, gira los números. Mejor no olvidarlos. Por eso los escriba aquí el otro, mi nombre secreto. Hostia, eh... No entiendo, tío. No sé si la traducción o realmente es así de loco, tío. Porque además gira con J, ¿sabes? Y escriba con K. Yo creo que está hecho adrede. Por eso los escriba... Los escribo aquí. El otro, mi nombre secreto. Mi nombre secreto. O sea, es... 882 parece ser... 6. 882, 6. ¿Tengo esto guardado? Sí. Vale, perfecto. 882, 6. No digo, porque si no me lo apunto. Tío, ese era el código del giratorio, tío. Porque dice gira, gira, pero claro. Vale. Era aquí esto, ¿no? Vale. Primero de todo vamos a guardar, tío. No me fío guardar nada. ¿Dónde era esto? En la 11. Vale. Vamos a guardar aquí. 882, ¿verdad? 882, tío. Hostia, me acuerdo, tío. 882, 6. Lo que no entiendo es el otro. Mi nombre secreto. 882, 6. Vamos a probar esto, tío. Ocho Ocho Dos Seis Oh yeah Chicos No hay nada dentro Ah, genial, de puta madre No me equivoco, hay unos pelos Tengo un mechón de pelo No puedo combinar esto No sé cómo combinarlo, tío Tiene pinta de que se puede Oh, Dios, me ha picado un bicho Tiene pinta que se puede combinar Tal vez lo tengo que combinar allí A ver, espérate Voy a guardar de nuevo Nos tendré que combinar en el desagüe aquí Combinar Combinar Ahora sí Vale Vale, tía Joder, James, tío Quídate un trozo de pelo tú No tengas que hacer tanta historia Para conseguir un mechón de pelo, tío ¿Qué es esto? Llave del ascensor Buah, ya verás ahora El festival de enfermeras Que abre afuera No, pues no Voy a guardar, gente Llave del ascensor Vale Estoy mirando el tiempo, gente Simplemente Llevamos bastante O sea, llevamos bastante Llevamos poquito Vamos a estar un par de horita más A ver Llave del ascensor Este mismo Podremos ir al sótano Porque no podríamos ir Por las escaleras A ver Podemos ir al tercero Bueno, el tercero es donde estamos Ah, pero no hay sótano Pero de qué me sirve entonces esto, tío Aparte de lo Ah Ah, yo Vale, es este ascensor ¿Servirá para el otro? Es que hay dos ascensores, claro Hay este Y hay este de aquí Pero este A ver, un momento A ver Sí, pero me da como que Me cago en el bicharraco del demonio, tío Hay un mosquito Que se está poniendo las botas Conmigo Hay un basement Hay un sótano Fijaos abajo Electrical room No sé qué, no sé cuántos Pero sólo puedo acceder con Un ascensor Que no es Este en que estoy Ah, pero podemos acceder aquí A la primera Fijaos Fijaos Que estaba cerrada O estaba cerrado O estaba roto No sé Vale, pues vamos a bajar a la primera Vale Vale, vale, vale Ahora tiene sentido esto, tío Ahora tiene sentido Vamos a bajar a la uno Es que no me acordaba De que la primera planta Estaba cerrada la puerta Esa Qué mal rollo, tío Vamos a empezar desde ahí Ahora abriremos esto Eh Ahora está abierta Pero no me ha puesto No me ha puesto Ni que esto hubiera O sea, que la hubiera Abierto ahora Parece que está Estaba abierta ya de antes Bueno Sin más Vamos a ver Cerrado Parece que el cerrado Está roto Cerrojo roto Otra vez Tedis, tío Hombre Te estás ganando una colleja Te estás ganando una colleja ¿Laura? ¿Ah? You know my name Eddie told me That big, fat, blabbermouth How do you know about Mary? What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No, I won't I was friends with Mary We met at the hospital It was last year You liar Laura, I... Fine, don't believe me But... But... Last year Mary was already... I'm sorry, Laura Anyway, let's go We can talk about this later This is no place This is no place for a kid There are all sorts of strange things around here I can't believe you haven't even gotten a scratch on you Why should I? Wait, wait There's something I gotta get Later, okay? But it's really important What is it? A letter from Mary Huh? I wanna go get it Is that okay? Yes 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 It's crazy All this, God I'm serious Come on, hurry up Is it in there? Yeah In the back No me fío James, you look stupid, man What are you doing, Laura? It's further back In the desk Laura! What are you doing? What? Mama, I tricked you Open the door, Laura Why, shut up I'm a liar Right? Want me to open it? Huh? Huh? Do ya? What's the magic word? Laura? Okay I guess I won't open it I think I'll just leave you like this You snotty little brat Open up Why you You Laura? You You Holy Well, 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 bueno, well How are you moving? ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Déjame, déjame! Espera, a ver, voy a equiparme esto. ¡Dios, qué movida! ¡Dios! ¡Hostia, el daño que hacen, chaval! ¡Cojones! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Quieres darle, idiota? ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Otro? ¡Corre! ¡Corre! ¡Uf! Ahora ya me gusta más esto, tío. ¡Dios! ¡Dios! Vale, gente, bienvenidos al otro mundo. No hay nada revisado, tío. O sea, hemos pasado al otro mundo. ¿Y ahora? ¡Guau! Eso sí, me he dejado todos los malditos cartuchos de escopeta. Pero, joder, anda que no quitaban ni nada estos bichos, tío. ¡Dios! ¿Cómo no es la jugada? Y, por cierto, el jardín no es ni mucho menos lo grande que pone el mapa, ¿vale? Es un pedazo de jardín de la hostia este, ¿eh? Empezamos con la más locura aún. ¡Buah! Ya ves. Ya ves, esto es lo que echaba de menos, tío. Justamente. Cartuchos de escopeta. Porque ya saben que te has dejado ahí lo que no está escrito. ¡Dios, tío! Vamos a darle cinco minutillos más. Ya empezamos con los ventiladores, los... El óxido, la sangre, los gusanos... ¡Buah, ya ves! Donde el óxido y la sangre se confunden. Aquí puedo entrar. Vale, no, 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 quiero salir. ¿Cómo salgo, tío? ¡Jodas! ¿Hola? ¿Puedo hacer esto? Sí. Vale. ¿Y dónde estamos? Ahora estamos en primera planta, ¿no? Sí. ¡Hostia, qué susto! ¡Dónde vas! Vale. Joder. Cabrones, tío, ¿eh? La verdad, ¿cómo juegan contigo, macho? Este rojo está roto. Vamos a tener que tirar de palo, tal vez, ¿eh? Porque tampoco quiero estar aquí gastando balas. A tu tiplén. Vale, aquí tenemos más balitas. Genial. Restroom. Nada. Nada. Y nada. Nada. Nada, vale, vale. Pues solo podemos pillar el ascensor e ir a primera, supongo. Bueno, a primera. Estamos en primera. En segunda. Uf, además hay un porrón. James. Es que eres tonto, macho. Verdad. Madre mía, tú. ¿Cómo estoy sufriendo, chaval? A ver, tú. Tú con el palo. Dale, hombre. Oye, muérete. Joder. Joder. Voy a tomarme un botiquín, tío. Madre mía, tío. Cantidad de cosas estoy usando. Vale. Pues gente, sabéis que voy a tirar para abajo y lo dejo por aquí, ¿vale? Así lo esperamos más tranquilamente en el próximo vídeo. Me estoy yendo por otro sitio. Guardaremos partida en otra ranura porque he gastado mucha munición y botiquines y demás. No sé. No creo que lo rehaga por si me da la venada, ¿vale? No creo, no creo. Porque me gusta, pues, seguir con lo puesto, ¿vale? Es un juego que tendremos que sufrir sí o sí, ¿vale? O sea, que tal vez no lo vaya a hacer. Y sobreescribimos, ¿vale? Sin más, gente, lo dejamos aquí. Ya habéis visto de que se ha tratado de ir a buscar a Laura. Laura, según Laura, dice que la conoció el año pasado en el hospital. Pero claro, obviamente hace tres años que está muerta nuestra mujer. ¿Cómo puede ser que Laura la conociera en el hospital el año pasado? Por eso le hemos dicho que era mentirosa y ella se ha enfadado. Nos han cerrado una habitación con dos pies que casi nos matan. Con dos parejas de pies o tres pares de pies que casi nos aniquilan, nos agogan. El Cabeza Pirámide ha hecho efecto, el Pyramid Kate ha hecho su aparición en el tejado que nos ha tirado en la sala de aislamiento. Y parece que estamos como pagando algo. Porque los viajes a Silent Hill son normalmente para pagar nuestros pecados con la vida que hemos hecho, ¿no? Como para castigarnos de alguna manera. No sabemos qué ha pasado exactamente. Lo de Laura me descoloca completamente, os lo digo en serio. Pero bueno, ya encontraremos sentido o no. Vete tú a saber. Si queréis averiguar cómo sigue esta historia, si no la conocéis, por supuesto, os invito aquí a continuarla en próximos días aquí en el canal de Sanford. Por supuesto, un honor y un placer traeros este clasicazo aquí entre clasicazos. Y si queréis más, lo he dicho, pues os invito en próximos capítulos que se vendrán de ese maravilloso Silent Hill 2. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y ya lo sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadlo con el like, compartidlo con quien queráis. Y nos vemos en el próximo. Saludos y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.